La tabecita de Buenos Aires tiene ese... ¿Qué es eso, viste? Yo salgo de casa con los arenales lo decía en la calle y en mí, cuando de repente de atrás de un árbol se parece a él mezclarada de penúltima leyera y de primer polisot en el viaje a Reynos medio pelón en la cabeza las razas de la camisa pintadas en la piel donde de azules clavaron hacia el pez y una banderita de taxi libre levantada entre los bares parece que solo lo veo que pasa entre la gente y las manecillas de niña los semáforos le dan tres luces celestes las naranjas de líquida le tiran tres luces celestes y así este cantante bailando me distraje pensando que la otra vez que iba a estar acá y me dice ya sé que estoy piantando piantante como es que va en la luna rodando porque ya es un corso de astronautas en el calopar que baila un ritmo baila un ritmo baila un ritmo alemán se me ocurre a mi casa que me ha metado o viento a mi casa yo vivo por los oides el hilo de un buen río y a los tritan que me siguen con el señor y lo coberá 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 cuando no cese el cuerpo de la soledad por la riva y lo coberá 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 Bueno, ya vas a ver, y así diciendo, el loco dijo vida a andar en su ilusión sobre su forma, y vamos a correr por las cornizas, con una golondrina en el motor, el manicomio nos aplaude, ¡Viva, viva, los locos! Los locos, el vencedor, el alma de los soldados y la niña, el alma de los soldados, 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 la gente linda y el loco, el loco bien, ¿qué sé yo?, provoca cambios con la risa, y así me mira y canta. Y así me encanta. No, no, no. Amén. Amén. Amén.